Los mejores dirigentes son aquellos que cuando se van dejan un conjunto de gente que lo supera ampliamente. Fue muy intensa la actividad del presidente Mujica en esta jornada. A esta altura yo no preciso plata, en absoluto. No preciso para vivir más de lo que tengo. Jamás pensamos que Pepe podía llegar a la presidencia. Mucho de lo que hoy te digo, nació de soledad en la cárcel. No sería quién soy. Sería más futil, más frívolo, más superficial. La cultura es la cotidianidad de los valores con los que nos movemos en la vida. Y eso es parte de la construcción de una sociedad mejor. Todo el gobierno es lo más fiel que tengo a esa perra. Es curioso, culturista. A veces lo malo es bueno. Y a veces, al revés. Lo bueno es malo. ¡No me voy! ¡Estoy llegando! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.